Hoy he despertao, acariciando la noticia de que tu no volverás desorientao Dando vueltas en mi cama pensando si me amas yo, que te amao Como nadie, como loco, amores como el mio, pocos hay, duermo soleao, rochao, porque te has marchao Y hoy desperté, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, en donde te amé Hey, eso me pone down